¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Encuentra el patrón! ¡No conozco los patrones! La única forma de eliminar a Pac-Man es con fantasmas. ¿Quieres fantasmas? Estos son vuestros fantasmas. ¡Al ataque! ¡Oh, pero qué cosita! No le contéis a nadie que he matado a un pitufo. ¡Tienes uno encima! ¡Alba tiene diez segundos en los que puede comernos! Podemos hacerlo, si no el mundo se acaba. Hay que llevar la batalla a su terreno. Don Kiko. El juego en el que eres un paquete. ¡No! Quiero presentaros al creador de Pac-Man. Profesor Iwatani, ¿qué hace? Hablaré con él. Es mi hijo. Hola, mi querido chiquitín. Hay que ver cómo has crecido. Qué bonito, qué mono. Sé que eres un buen chico. ¡Eliminada este villarrajo! ¡Feliz! ¡Feliz!